Y pues el día de hoy tenemos de vuelta a unos amigos muy especiales, ellos son César y Carolina de parte del dueto Majó, Talento Navajoense, Talento Mayo y pues nos tienen una noticia muy importante el día de hoy que contamos, ¿no? Cuéntanos un poco César y Carolina. Bueno, pues ya ganamos el primer lugar. Amigos, una excelente noticia, pues si recuerdan la última visita que tuvieron con nosotros ellos iban a participar en un concurso del Festival de Talentos Independientes, ¿no? El FOTI 2018. Yo me saqué de una porque recuerdo que me comentaste que iba a ser el concurso pero entendí mal que iba a ser hasta esta semana que viene y ya cuando llega César ahí a la puerta y me dice, es que ya ganamos. ¿Cómo? O sea, no tuve ni tiempo de procesarlo. Y pues aquí estamos. Cuéntanos un poco la experiencia. Yo sé que se enfrentaron a grandes talentos y pues lograron destacados. Cuéntanos un poco. Pues estamos muy emocionados. Primeramente, darle las gracias a todo el equipo que estuvo apoyándonos a toda nuestra familia, a nuestro productor musical, a nuestro primo Daniel David, a Karina, que estuvo nuestra maestra de canto, que estuvo nuestro tío Dani también, que nos acompañó. Nos tocamos en vivo. Fue una canción inédita, Tu Amor, que ya está el video ahí en redes sociales para que lo vean. Sí, de hecho, ahí podemos ver algunas imágenes del video. Y pues la verdad, encantados nosotros, nuestros compañeros talentosísimos de todas partes de México y también de Costa Rica y de Estados Unidos estuvieron también grandes talentos. Y pues nos sentimos muy orgullosos de que nos trajimos el primer lugar aquí a Sonora. Claro, qué bueno que destacas eso porque este fue un concurso internacional, amigos. Fue un concurso en el que no solo hubo participantes de diferentes partes de México, sino de otros países del mundo. Todos de habla hispánica. Pero César, ¿cómo te sientes al haber logrado este tremendo logro? Pues nuestro objetivo, pues como siempre lo dijimos, siempre para el primer lugar, que nosotros queríamos el primer lugar y pues nos preparamos arduamente. Y pues sí estuvo muy duro la batalla porque hay mucho talento en otras partes de México, así como en otros países. Entonces, pero echamos la casta por la ventana y arriba a Sonora y nos trajimos el primer lugar. Y también la porra. Y la porra. La mejor porra. La porra, ¿no? Sí. Muchos saludos a mis pacientes de Bakabashi que me acompañaron ahí y estuvieron al pie del cañón con nosotros también apoyándonos. Claro. Cuéntanos un poco sobre el tema. Es un tema inédito, ¿no? Háblanos un poco sobre la canción que interpretaron. Pues es una canción inédita, de eso se trataba la tercera etapa. Cada participante debería llevar una canción que no estuviera previamente grabada, que no fuera conocida. Y para nosotros, pues fue muy importante que nuestro primo Daniel David, siendo que participáramos los tres primos, pues que él aportara y así pues llevar algo familiar. Incluso pues compositores de México reconocidos estuvieron dispuestos a darnos canciones, pero quisimos más trabajar en familia. Les damos las gracias a todos. Le mandamos un saludo a Jessy Armenta. Le mandamos un saludo a Javier San Román, que estuvieron ahí muy pendientes de nosotros. A la presidenta, pues Marisol Celaya, Nicedia, que también estuvo echándonos porras. Y es una canción muy difícil. Bueno, para mí fue un reto. La verdad fue muy difícil porque durante toda la canción, si es que la escuchan, yo hago las segundas voces, hacemos contravoces, nos hacemos coros. Fue para mí, fue un reto esa canción porque me preparé día y noche para poder sacar las segundas voces y pues nos salió excelente, la verdad. Perfecto, pues al final de cuentas, el desarrollarte, el crecer en el arte es una de las retas. No hay que crecer y lo hemos visto con ustedes desde que yo los conocí en aquella entrevista que tuvimos hace unos meses. Ya los veo más grandes, los veo como artistas y pues el trabajo ha dado frutos, amigos. El video, ya hay un video, me tocó verlo ahí por las redes sociales. ¿Cómo lo podemos encontrar? Por mi página César Salas o arroba oficial o arroba César Salas punto oficial. Es un video muy alegre. Yo siempre le dije a mi tío, tío, quiero un video donde ponga a velar a la gente, donde se proyecte la alegría, quiero el trombón, la trompeta, la batería, que retumbe el teatro auditorio para que vea que en Sonora hay artistas y hay talentos. Ya ganaron, ya tenemos el primer lugar. ¿Qué sigue para ustedes? ¿Qué viene después del Festival Foto? Pues ahorita tenemos muchas propuestas de varios compositores que quieren que les grabemos sus temas. En enero está la fecha para que nosotros vayamos a México, a la Academia de Compositores de México. Estamos muy agradecidos también, nos llevamos lo que es un video por la plataforma de Hagamos Cine, aquí está el reconocimiento, que le van a dar un video totalmente gratuito al ganador del foto y que nosotros, y es pues la plataforma que hace muchas películas aquí en México y pues vamos a ver cómo trabajamos con esta primera plataforma. Muchas gracias, la verdad. Entonces, por allá enero estarán en la Ciudad de México de vuelta trabajando en lo que viene. Y, ¿por qué no? Reuniones para ver cómo va a avanzar su carrera, qué temas van a interpretar, por allá vamos, ¿no? Sí, tenemos muchos eventos, ya la gente de que vengan a cantar aquí. Y ahora vamos a cantar en la cueva, en la Club de Leones, vamos a cantar a las 5 de la tarde. El día 23 vamos a cantar en el First Class, están invitados al Día del Médico, fuimos invitados especiales. Ah, recordemos amigos, ellos son médicos. Así es. Los dos son, son primos, son médicos de profesión que siguen ejerciendo la carrera y lo disfrutan mucho, pero pues son los médicos cantores de Navajo, ¿no? Y además que nosotros participamos y lo que nos ayudó mucho es que disfrutamos el festival. Lo sentimos nuestro como una fiesta de convivencia con nuestros amigos, competidores, porque nos hicimos hermanos. Y otra cosa que les quiero decir, que el FOTI no termina aquí, va a venir el FOTI 2019. En febrero son las audiciones para que estén preparados y el marzo va a empezar otra vez. Nosotros ahí vamos a participar también con un granito de arena para que este festival pues tenga una gran, una gran, ¿cómo se dice? Un alcance. Un alcance como el que debe de tener. Así es, vamos a estar trabajando junto con la presidenta, como coach, como viendo las audiciones de los próximos muchachos. Y vamos a estar pues también promocionándonos a nosotros, vamos a tener eventos, nos van a promocionar para que cantemos aquí en Álamos, en El Favol. Y pues en cada evento los vamos a estar, los vamos a estar invitando. Perfecto. ¿Recuerdanos nomás qué próximas fechas que se van a presentar? Pues ahora nos presentamos en La Cueva, el Club de Leones, el día 23, el día en First Class. Vamos a estar festejando el Día del Médico. Va a ser un gran, gran evento y pues vamos a hacer, va a ir la presidencia de aquí en Abojoa también, a festejar junto con nosotros. Están muy contentos de que ganamos. Y pues están invitados, si quieren ir a vernos o nos pueden ver ahí en Niño también, en la página de César Salas. Excelente amigos, ahí lo tienen. Ellos son el dúo Majó, cantantes navojuenses Talento Mayo. Ya se está demostrando su trabajo y sus ganas de triunfar. Hay que estar atentos que más viene, ¿no? Así es. Excelente. Regresamos amigos, esto es Clasificación C. Regresamos amigos, esto es Clasificación C. Regresamos amigos, esto es Clasificación C.